Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. A esta hora comienza la hora central en Central Plus, la actualidad de nuestra televisión, la radio, prensa escrita, los deportes, el cine, todo en un solo espacio, el mejor entretenimiento en la hora central. De Central Plus, sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal señores? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de la hora central. Hoy, 8 de enero del año 2022, estamos en nuestro segundo programa del Año Nuevo. Y a esta hora saludo a todos nuestros seguidores que cada ocho días nos esperan, están ahí pues a la expectativa de nuestro programa y nos acompañan como es costumbre. La invitación es para que nos reporten desde qué ciudad, de qué municipio o lugar se encuentran sintonizando nuestra transmisión, así sea desde otro país, porque la hora central también pasa las fronteras. Más adelante iremos con los saluditos. Por el momento vamos a saludar a nuestros contertulios del día de hoy, nuestra mesa de trabajo. Saludo a nuestro amigo infaltable Drake Camacho en Barranca Bermeja. Buenas noches. Buenas noches a usted, compañero. Buenas noches a Quique Mojica y a todos los seguidores de Central Plus. Así como usted lo acaba de decir, estamos en nuestra segunda edición, en nuestra segunda entrega de este año dos mil veintidós, dándole gracias a Dios por una edición más y por permitir estar con todos y todas ustedes. Gracias por compartirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir nuestras redes sociales y la invitación es para que sigan con nosotros aquí en esta noche de 8 de enero del año dos mil veintidós. Recuerde que soy Drake Camacho, soy contertulios de Central Plus y bienvenidos a la hora central. Ok, Drake, buenas noches. También voy a darle un saludo muy especial a nuestro contertulio cataquero, el señor Quique Mojica en Aracataca Magdalena. Buenas noches. Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Quique Mojica, soy Aracataca Magdalena. Es un placer estar con ustedes aquí en la hora central en esta segunda emisión del dos mil veintidós. Espero que me acompañe durante toda la emisión para brindarle la mejor información de medios, también de deporte y también de cine. Así que acompáñanos para que se informe, para que pueda pasar esta noche de sábado con nosotros. Así que sea ustedes bienvenidos nuevamente a esta hora central por Central Plus. Ok, Quique. Bueno, vámonos entonces con los saludos. Ayer, ¿quién se están conectando esta noche? Hoy sábado. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a ver qué nos dice Centralito a esta hora. Un saludito muy especial para Gilbert Faye Peiker, que nos escribe desde el municipio del hospital Espinal Tolima. También saluditos para Fabián Ayala, desde la ciudad de Bogotá. Gracias por estar con nosotros. Saluditos. Saluditos a esta hora también. Vamos con Jesús de Nena Costa. A propósito, un saludito para él. Gracias por estar con nosotros desde Palmira, Valle del Cauca. Ahí con el escudo del Deportivo Cali. Héctor Alberto Méndez dice, ¿por qué no trae novelas bíblicas? Ya les contaremos. Bueno, entonces. Bueno, creo que también mantengo más nada. Bueno, listo. Entonces, vamos. Ocho a la noche, treinta y ocho minutos. Y en la hora central, hablemos de televisión. Ok, bueno. Iniciamos nuestro programa del día de hoy. Como les gustan ustedes, rapidito, sin tanto rodeo. Ya no me estaban exigiendo, pero vamos a hablar entonces a iniciar hoy con dos lamentables noticias. Y son los fallecimientos de dos importantes figuras del mundo de la televisión, el mundo de la radio deportiva. Y, pues, iniciamos hablando del fallecimiento del señor que aparece aquí en pantalla. Que, bueno, muchos quizás no lo conocen, pero es una leyenda en estos momentos. Hace parte de la leyenda de la narración deportiva. Y, además, era la voz oficial de Telecaribe desde hace muchísimos años. Andrés Alcedo. Sí, señor. Efectivamente, pues, en este transcurso de esta semana, recibimos la trágica noticia de Andrés Alcedo, que durante muchos años fue la voz institucional de Telecaribe. Y también Andrés Alcedo, también hizo parte de algunas voces institucionales de la desaparecida productora audiovisuales. ¿Pues recuerdan? Sí. 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 Y recordamos de que él también fue presentador de noticias. Sí, él presentó. Uno de los noticieros que presentó Andrés Alcedo fue el Noticiero Nacional. Que presentó junto con María Clara Gracia hasta 1991. Además, él había vivido un tiempo en Alemania donde se ha destacado solo narrando partidos de fútbol de la liga de ese país. También fue la voz en español del programa Telemash. Y además como corresponsal de 6 AM, 9 AM Caracol Radio, también. Pero antes de vivir en Alemania había estado un tiempo en España. Y siguiendo con su paso como narrador, había estado en Sky RTI y también pasó en DirecTV en el Mundial de Alemania 2006. Además de que ha sido la voz comercial institucional de varias marcas y entidades, además también hizo la voz de programas culturales, periodísticos y documentales. Y sobre todo la vida de barrio, que fue uno de los programas en los que Andrés Alcedo fue la voz. Se nos fue a los 81 años. Deja un gran legado para que las nuevas generaciones de locutores y periodistas, sea de noticia y también de deporte, pueda aprender lo que ha sido esta voz que fue inigualable. Desde aquí en el Central Club le enviamos a toda su familia nuestras más sentidas condolencias. Paz en la tumba del gran Andrés Salcedo González. Sí, señor. Saludo a esta hora a Fernando Montes de Oca, que nos saluda desde Cali, y a Benji Bravo Sarmiento desde la isla de San Andrés. Un saludo para él. Sí, también el día de ayer se registró también el fallecimiento de al que muchos llaman uno de los actores más versátiles que... colombiano, ¿no? En Colombia, el señor Edgardo Román. Así es, Edgardo Román, que murió de cáncer a los 71 años, fue recordado por su papel de Jorge Eliezer Gaitán en el Bogotazo que estaba dentro de la serie Revivamos Nuestra Historia. Su debut en la televisión fue la telenovela Recordarás Mi Nombre. Participó en telenovelas y seriados, además de comedias como La Abuela, Don Chinche, Pero Sigo Siendo el Rey, Romén Buceta, Amándote, Caballo Viejo, Amar y Vivir, Los Victorinos, Crónica de una Generación Trágica, La Baby Seater, Amante del Desierto, Pura Sangre y La Gloria de Lucho. Además, en películas como Colombian Connection, Crónica de una Muerte Anunciada, Tiempo de Morir, El Embajador de la India, Aguilas no caza mosca y La Historia del Baúl Rosado. Además, era el padre del también actor Julián Román. Desde aquí también de Central Pro le enviamos un saludo de condolencia a Julián Román y a toda la familia de este gran actor que se nos fue. Así que, al igual que Andrés Salcedo, Edgardo Román pasa en su tumba. Dos grandes que se nos va, pero dejan sus respectivos legados. Es muy triste saber que grandes actores que dejaron su huella en la tradición colombiana se nos va. Y yo también le envío un saludo muy fraternal para Julián Román, su hijo, que en estos momentos está pasando por un momento muy difícil respecto a la pérdida de su padre. Pero él, a donde está, se encuentra bien, descansando y fortaleza en este momento difícil para la familia Román. Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y los filmes están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. Adelante, señores. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia a esta hora? La noticia a esta hora, a esta hora que ya prácticamente el día martes, el canal Caracol estará haciendo el estreno de la bionovela de Arelis Enao. Mucha gente está a la expectativa de este gran lanzamiento. Ahí sí, en ese caso, apoyo lo que dice Caracol, gran lanzamiento. Menos mal que en esta ocasión no he colocado un gran estreno, ¿no? Es gran lanzamiento. Así debe ser Caracol. Gracias por escucharme. Así que entraría en reemplazo de la novela El Hijo del Cacique. Que a propósito, se terminó el día de ayer. Bueno, más adelante les explicaré, pues, si hay tiempo, sobre ese final que tuvo el Hijo del Cacique, que la verdad, no, la verdad no va. Bueno, no nos concentremos en el pasado, concentrémonos en el presente. La bionovela Arelis Enao, en el canal Caracol, después de... Yo me llamo. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre este nuevo estreno de Caracol? Yo creo que la telenovela va a tener bastante éxito porque hay como una expectativa, ¿no? Porque es una serie o una bionovela que va a tratar la vida de una cantante de música popular. Y eso es lo que le gusta, pues, a la mayoría de televidentes colombianos, ¿no? Fuera de eso, del vallenato, porque hay que decir, ¿verdad? Los televidentes de la parte central de Colombia no les gusta el vallenato. No les gusta uno que otro, pero no les gustan las tradiciones musicales de la costa. Entonces, gran parte de los televidentes, pues, estaban rogando que se acabara El Hijo del Cacique, pues, para ver un género musical totalmente diferente. Y eso lo van a encontrar con Arely Senado, la novela, que tiene como lema, canto para no llorar. Y, bueno, creo que le va a ir muy bien. Va a estar las nueve de la noche. Y nada que ver con El Hijo del Cacique, porque con El Hijo del Cacique muchos estaban prácticamente, eran atormentados, porque decían que la telenovela era una comedia, que no tenía calidad, que los actores eran pésimos. Y, bueno, yo pienso que le va a ir muy bien. Bueno, me imagino que el Hijo del Cacique terminaría sin pena ni gloria, o con más pena que gloria. Y que será que algún día la bionovela de Arely Senado le daría sopa y seco a la nieta elegida que ya volverá el martes, ¿no? Sí, martes. Y va hasta las nueve y media. Chicos. Va hasta las nueve y media, la telenovela. No, no sé si yo me llamo, o sea, ampliaría una y media otra vez. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, ya está confirmado ya, sí. Imagínense, y hay algunos seguidores que están molestos por el cambio de horario de Nuevo Rico Nuevo Pobre que va a las 10 y 30 de la noche. ¿Están molestos? Sí, porque estaban acostumbrados ya a una hora y media. Ahora van a decirle que, ay, Dios mío, nos van a mandar al horario de las 10 y media, aunque el medio horario, el medio precioso horario. Porque si terminaría a las 11, como dice Julio, patrocinado por Funeraria Gaviria. Bueno, así que están los de caracol quejándose por el horario. Debe ser para que no le gané esta elegida, yo me llamo. No, qué estrategia de caracol. Oiga, muchachos, perdónenme que lo interrumpa. Oiga, la foto que yo estoy viendo ahí de Arely Senagua ahí, pareciera que fuera la potra Zaina de Aura Cristiana Gainer. ¿En serio? Bueno, no hay más nada que opinar, entonces vamos a pasar a la otra novedad del día de hoy. Bueno, siga con lo que sigue. No se preocupen, no hemos cerrado todavía. Seguimos al aire. A ver, y esas imágenes de estos orientales, ¿de qué se trata? Los archivos de la enfermera escolar, muy pronto por Señal Colombia, una serie surcoreana que fue producida en 2020 y que es exclusiva de Netflix, será emitida por Señal Colombia. Estamos esperando el horario. Creo que es la primera serie surcoreana que va a emitir Señal Colombia. Sí, porque recordamos que el fenómeno de las novelas coreanas que ha emitido RCN y City TV, a lo largo de un tiempito que ha tenido un auge por ahí, bueno. Pero bueno, así que a ver si, ojalá que de un horario por lo menos en la tarde puede ser, en el prime time también puede ser, aunque lo único que espero es que esa historia pueda llamar la atención a toda la teleaudiencia, sobre todo los que vencen a Colombia. Que me encantan las historias diferentes a las historias norteamericanas, como lo hace España, en cualquier país de Europa, sobre todo Alemania, y hasta en la parte oriental de lo que se origina la novela. Porque queremos saber por qué, con lo archivo de la enfermera escolar, vuelve, vuelve las historias coreanas a la televisión colombiana. Ocho de la noche, ocho de la noche con cincuenta y dos minutos. Estamos en esta segunda entrega de la hora central, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Así que seguimos con más información a esta hora de la noche. Bueno, tengo una noticia de radio, es sobre el programa que les gusta a los seguidores de la emisora W Radio y que le está dando buena acogida, que es el programa de Hernán Peláez y Martín de Francisco. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada le había contado sobre un rumor de que se podría ampliar a una hora más? Pues eso ya está confirmado. Pues el programa irá una hora más temprano ampliando a dos horas. Es decir, comenzando de una a tres de la tarde. Eso que quiere decir de que Hernán Peláez en la W competiría a al programa en su primera hora al que fue al programa en la que hizo parte el pulso del fútbol que actualmente es presentado por César Augusto Londoño y Oscar Rentería. Y la pregunta que hacemos es, ¿será que los seguidores del pulso del fútbol se irán para donde Hernán Peláez y Martín de Francisco para doblarle la audiencia al pulso del fútbol? Bueno, y también competirá en la segunda hora de Peláez y de Francisco a la primera hora del VAR, que es presente y dirigido por Diego Rueda. Así, y mientras que el programa sigue la W, que es con Juan Pablo Calvas, se reducirá a una hora, o sea, que iría de que era de doce a una de la tarde. Ese es el cambio que va a hacer la W y le tengo fecha para lo que va a ser la nueva temporada de Peláez y de Francisco con horario ampliado, que es el próximo lunes, diecisiete de enero. Así que los que son los seguidores de Peláez y de Francisco el diecisiete de enero tendrán nuevo horario y ampliando una hora más temprano, que es de una a tres de la tarde en las estaciones W Radio y en la página de la W Radio que se emite en vivo. Así que sean pendientes del programa porque va a hablar de, como dice, casi como un eslogan tipo de programa, fútbol y algo más, porque habrá mucho más fútbol y mucho algo más a través de dos horas con este par de periodistas, Hernán Peláez y Martín de Francisco. Así que espero que tenga una mejor acogida a la audiencia con este, con estas dos horas de este programa. Chicos, y le tengo algo, hay una campaña de expectativa que reloj, contrarreloj, en la que algunos de la W como Rosario Gómez y Carlos Montoya, está dando campañas de expectativa, y la pregunta es, ¿qué será reloj y contrarreloj? ¿Será que habrá cambio, además de lo que mencioné, habrá nuevos cambios en W Radio, aparte de lo que mencioné? Amán, así que esperemos, esperemos, ahora sí continuamos con más información. Bueno, tenemos información de que la telenovela, ¿cómo es el nombre de la telenovela de Carlos Vives y Amparo Grisales? Tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón de 1985. 85, la va a emitir nuevamente Señal Colombia, recuerdo yo que en el año 2015 la estaban emitiendo y nuevamente la empiezan a emitir, me imagino que a las, ¿qué hora? ¿a las 7 de la noche? Ah, no, porque a las 7 de la noche, me imagino que en el horario de la tarde, porque recordamos que a las 7 dan el noticiero RTBC Noticias. Sí, señor. Bueno, no hay noticias del Canal 1, para los que están esperando noticias del Canal 1, lamentablemente no hay noticias del Canal 1. Pero lo que sí le voy a dar, bueno, ya que la semana pasada no podemos decir lo de los 30 años de CMI que se cumplió exactamente el 2 de enero. Y el especial que hizo durante 5 días de parte de la periodista Claudia Palacio, hecho por hecho, el recorrido informativo que a lo largo de 3 décadas el noticiero desde sus inicios, desde que estaba la guerra y la paz, lo del COVID, y otros hechos que marcaron Colombia en el mundo a lo largo de los 30 años de Noticentro 1.CMI, que antes era Noticiero 1.CMI. En cabeza del director Yamin Amar Ruiz, que dirigió su primera etapa hasta 1998 y volvió a dirigir desde el 2002 en la actualidad. Y hoy por hoy es CMI o Noticentro 1.CMI, que es ahora, es uno de los noticieros más respetados que tiene el país y de mayor duración en la, de mayor, uno de los mayores duraciones en la televisión en Colombia. Así que, felicitaciones a Noticentro 1.CMI. Y ahí me, y ahí me encuentra Gilbert Farid-Pekker, que los primeros presentadores de CMI en la primera temporada eran Manuel Teodoro y María Cecilia Botero. Usted lo ha dicho, Gilbert, te felicito. Y recuerdo que ha pasado a otros presentadores. Estaba Néstor Morales, María Cristina Uribe, también estuvo María Elvira Arango, Claudia Gurizati, Pilar Vélez, Mónica Rodríguez, María Mercedes Ruiz, también estuvo Mauricio Arroyave, Claudia Hoyos, Viena Ruiz, que recordamos que ella fue la que, la presentadora pionera de una sesión que combinaba noticias de entretenimiento con chismes políticos, las cosas secretas, ¿recuerda? Bueno, yo estoy perdido ahí, estoy perdido. Sí, y ahí en esas sesiones estaba después Marcela Carvajal, también estuvo la fallecía Alina Marulanda, y Paula Turbay, y la última en presentar era Adriana Arboleda, que luego hizo separar el entretenimiento de los chismes políticos, creando así la sección que antes era 001, con licencia para espiar, que después decide llamarse el nombre que de gran, la sesión de gran renombre, que es 123, que actualmente la presentan tres de las que está Adriana Tono, y la, bueno, la otra que no recuerde, y la tercera, Margarita Ortega. Bueno, y en la parte deportiva está César Augusto Londoño, Agolfo Pérez, Mario César Otálvaro, estaba también Esteban Jaramillo, Adrián Manioli, y actualmente Germán Arango en la presentación de noticias, de la parte deportiva. Y solo queda, ah, y falta mencionar a una de las presentadoras que es de raza negra, que ahora es parte de una emisión que es Ilia Calderón, que también hizo parte de SME, hasta que la caricaturizó en el siguiente programa, la, la recuerda, ¿no? Eso fue en ese entonces cuando Ilia estaba en CME, y la caricaturizó en el siguiente programa cuando decía, atención, el servicio de luz, eso fue cuando hacía en el en el siguiente programa con Martín Francisco y Santiago More, muñequito, así que, así que para todo el equipo de SME encabezado por Yamidama y todos los presentadores y periodistas. Bueno, y falta mencionar a alguien a que recordamos con tanto cariño a su memoria es a Jaime Garzo. Para todos ellos, felicitaciones por sus primeros treinta años, y esperemos a ver si algún día puede haber grandes cambios a este noticiero de gran trayectoria en la televisión colombiana. Bueno, si no es por el tema de televisión, City TV emitirá el próximo diecisiete de enero la telenovela Amar a Muerte, que es una producción de Don Levigo Studios y Lemon Film para Televisa, que fue producida en el año dos mil diecinueve. Es una adaptación de En Cuerpo Ajeno, la telenovela de mil novecientos noventa y dos, escrita por Julio Jiménez, y esta telenovela ya la había emitido Caracol en el año dos mil diecinueve en la tarde, ¿no? Entonces, nuevamente iremos a ver una producción que ya se vio en Colombia por City TV, que se ha encargado, pues, de emitir todas las repeticiones en los últimos años. Se acabó Selena, ¿no? Se acabó el proyecto de Selena ayer. Imagínate, este, City TV reciclando novelas de Televisa, porque ahora Televisa está repartida en cuatro canales. Caracol, RCN, uno y City TV. Sí, señor, está repartido en los cuatro canales, y bueno, City TV creo que es el que está buscando bastante contenido de Televisa, porque Canal Uno tiene una alianza, una supuesta alianza con Televisa, y solamente hemos visto esta productora, el seriado de La Rosa de Guadalupe, y creo que las dos producciones que recientemente estrenó Caracol, de Fabrica de Sueños, que se llama La Usurpadora, y ¿cómo es que se llama la otra? Cuna de Lobos, y próximamente se va a emitir Rubí. Esperemos, solamente espero yo que Canal Uno estrene, estrene Los Ricos también lloran, eso es lo único que espero yo, no es que se vaya adelantando a Caracol. Sí, porque recordamos que es la nueva versión, pero de cortos capítulos. recordamos que Los Ricos también lloran, que esa novela la emitió en la década de los setenta, cuyo protagonista era Verónica Castro y el fallecido actor Rogelio Guerra, en la que uno de los, ¿cómo se llama?, uno de los rencauches más recordados, pero del más exitoso rencauche de Los Ricos también lloran, era Mariala del Barrio, con Talía y Fernando Colón, que ese sí es la, el rencauche de Los Ricos también llora de gran recordación. Imagínense, sobre todo la de la maldita Alicia de Soraya Monteregro y Tati Cantoral. Sí, sí, pero se está dedicando a emitir últimamente, son telenovelas clásicas, por ejemplo, recuerda que CDTV emitió hace un tiempo, el año pasado emitió La Usurpadora, la versión de mil novecientos noventa y ocho, y recientemente la estaba dando RCD en las tardes. Espere un momentico, estás confundiendo la una con la otra, estás confundiendo La Intrusa con La Usurpadora, porque La Intrusa le emitió City TV, y se emitió todos los capítulos completos. Recordemos que emitió las dos, emitió las dos, La Usurpadora también. Bueno, La Intrusa que de la misma actriz está Gabriel Espani, cuyo compañero protagónico era Arturo Peniche. Bueno, entonces eso es por el lado de City TV. Bueno, pero antes quiero enviarle a los saludos a aquellos que acertaron a los nombres de aquellos que pisaron el noticiero CMI, que recordaron los presentadores que han pisado a lo largo de esos treinta años. Así que, felicitaciones a todos ellos por haber dicho a los presentadores de los que recuerdan. Siga con más información. Bueno, y recomendarles para el día de mañana vamos a tener la entrevista con el señor que aparece aquí, que se llama Víctor Manuel Tavares, que es un locutor, voiceover, productor audiovisual, periodista, y pues ha sido encargado también de hacer el montaje de diferentes emisoras, de canales de televisión en Casanare, en Santander, y lo vamos a tener en entrevista el día de mañana a las cuatro de la tarde, así para que nos acompañen. Esta entrevista que será moderada por el señor Juan Francisco Soto de Central Plus, mañana a las cuatro de la tarde, la invitación para que nos acompañen. Acompáñanos a las entrevistas para que podamos seguir trayendo más invitados durante el 2022. Ahora sí, pasemos a los deportes, Quique, porque creo que Drey se nos huee, no sé qué iba a ayudar. Vamos con los deportes, entonces. Deportes, en la hora central. Decentralabs. Pues bien. Bueno, la información deportiva, bueno, ha ido algún hecho y... Primero voy a dar un hecho en lo que ha sucedido en las últimas horas. Le robaron a la bicicrocista y medallista olímpica Mariana Pajón. ¿Qué te parece? Sí, le robaron a la bicicleta, ¿no? Lo más preciado de ella. Sí. Es que estaba en compañía junto con su esposo, el francés nacionalizado colombiano, don Vicente Perraro. Bueno, la historia es el siguiente. Eso sucedió en la ciudad de Barcelona, España. Oíganse bien, Barcelona, España. Mira. Mientras realizaba sus entrenamientos, la bicicrocista Mariana Pajón y su esposo francés nacionalizado colombiano, Vicente Perraro, le robaron las bicicletas y otras de sus cosas allá en Barcelona, España. Fue la propia Mariana que denunció el hecho a través de sus redes sociales. Que hoy montamos y íbamos a realizar una jornada muy especial acá en Barcelona. Le damos el carro a 20 metros de la pista y nos robaron absolutamente todo. Así que nos quedamos con la ropa que teníamos puesta, aseguró Pajón. Entre los artículos hurtados, además de esto, estaban documentos y maleta con su ropa e indumentaria. Imagínense. Y si los papeles estaban ahí para el saporte y cédula, si están en Barcelona y encuentren su artículo nuestro, les pido que nos informe, le agradecemos en el corazón. Agregó la campeona olímpica en su video. Ay, pobrecita Mariana. A él y su marido franco colombiano le robaron sus pertenencias. Oye, y todavía no se ha aparecido este. Bueno, el hecho que ha pasado últimamente sobre el tenista número uno del mundo. Ya sabe de quién estoy hablando. Roger Fletcher. No, eso fue, 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 sí, no, el de ahora, el de ahora, el de ahora. Te voy a decir una pista. Él es serbio, serbio, serbio. Norman Djokovic. Eso es correcto. Recordamos que él iba a estar allá en el, en el abierto de Australia. Pero, según dicen, o según dicen, o según dicen, de que a él le cancelaron la visa y todo porque es una excepción médica, porque se dicen de que no le gusta que le vacunen contra el coronavirus. Imagínate. Ahora, según dicen de que denuncia condiciones precarias en la que estaría el tenista. Ahí están los seguidores de este número uno del mundo del tenis. Que lucha por sacar el hotel, ahora los prejugados se preguntan y los seguidores se manifiestan contra condiciones de detención en Australia. Mira. Así fue lo sucedido del número uno del tenis mundial durante esta bendito liga. Que el jugador de treinta y cuatro años que espera defender su título en este abierto de Australia, que es el primer gran eslan de tenis de cada año. Se enfrenta a ser deportado si pierde una apelación judicial programada para el lunes. Esto fue lo sucedido. Djokovic dice que se dirige al abierto de Australia para defender su título. Le debe recibir una excepción médica para jugar. Todos los participantes del abierto de Australia que comienza el diecisiete de enero deben estar vacunados contra el COVID-19 o tener una excepción médica. Evaluada por un panel independiente de expertos. El serbio se ha negado repetidamente a confirmar si ha sido vacunado y su participación en el gran eslan inaugural del año en Melbourne Park. Ha sido objeto de intensas especulaciones durante meses. Me dirijo a Australia con un permiso de excepción. Vamos al dos mil veintidós, dijo el nueve meses ganador de la abierto de Australia en Instagram. Ahora lo sucedió el miércoles cinco de enero. El jefe del torneo de la abierto de Australia, Craig Tiley, dice que el veinticinio jugador o su personal de apoyo a los aproximadamente tres mil que viajaba había pedido una excepción, pero solo unos pocos tuvieron éxito. No ha habido ningún favor especial. No se le ha otorgado ninguna oportunidad especial a Novak. Stephen Parnis, vicepresidente de la Asociación Médica Australiana, dijo que eso envió un mensaje espantoso a las personas que intentan detener la propagación del COVID-19. No me importa qué tan buen tenista sea, si se niega a vacunarse, no se le debería permitir entrar, dijo Parnis en Twitter. El miércoles por la noche, Djokovic aterriza en el aeropuerto de Melbourne. El jueves, Australia dice que ha cancelado la visa de entrada Djokovic a su llegada a Melbourne. El señor Djokovic no proporcionó la evidencia adecuada para cumplir con los requisitos de entrada a Australia y su visa fue cancelada posteriormente, dijo la jueza fronteriza de Australia en un comunicado. Los no ciudadanos que no tengan una visa válida al ingresar o a quienes se les haya cancelado la visa serán detenidos y expulsados de Australia. Djokovic se ha trasladado a un centro de detención de inmigrantes mientras sus abogados presentan una apelación. El incidente provoca una disputa inmediata. El presidente de Serbia, Aleksandar Bucic, dice que habló con Djokovic por teléfono y le dijo que toda Serbia está con él y que nuestra autoridad están tomando toda la medida para que el maltrato al mejor tenista del mundo termine lo antes posible. El padre del jugador, Sinar Djokovic, dijo que su hijo estuvo cautivo durante cinco horas. Jesús fue crucificado y soportó muchas cosas, pero todavía está vivo entre nosotros, dijo en la noche buena ortodosa. Nova también está crucificado, el mejor deportista y hombre del mundo, aguantará. Sin embargo, el antiguo rival de Djokovic y también ganador de 20 grandes, Rafael Nadal, dijo que tomó sus propias decisiones y todos son libres de tomar sus propias decisiones, pero luego hay algunas consecuencias. El viernes, o sea, ayer, Djokovic agradece a los fanáticos por su apoyo. Gracias a la gente de todo el mundo por su continuo apoyo, puedo sentirlo y es muy apreciado, escribe en Instagram. La jugadora de dobles checas, Renata Boracova, que también ingresó con excepción porque se había recuperado recientemente de COVID, termina en el mismo centro de detención que Djokovic. Un hombre de 38 años le dice a los medios checos que el centro es como una prisión con guardias en cada piso. Y hoy Djokovic recibió una exención de la vacuna contra el COVID-19 porque dio positivo por el virus el 16 de diciembre, dice sus abogados en un expediente judicial de 32 páginas. Sin embargo, luego se afirma que Djokovic estuvo en un evento de jugadores jóvenes en Belgrado al día siguiente sin tapabocas. La Federación de Tenis de Belgrado en la publicación de Facebook después de la ceremonia el 17 de diciembre informó que Djokovic había entregado copas y premios a los mejores jugadores jóvenes en el año que terminó. Sus abogados también afirman que estuvo retenido en el aeropuerto de Melbourne a su llegada durante ocho horas, la mayoría de las veces incomunicado. Y Boracova deja Australia. Ay, ay, ay. Bendito lío de lo que pasa Djokovic. Esperemos a ver si el lunes, a ver si termina el lío de este número uno del mundo antes de que su participación termine siendo esquiva en el abierto de Australia. Porque ahí sí, no lo vamos a verlo jugar allá, porque sería una pena. Oye, ¿y saben algo, Diecí? El hijo del presidente de Brasil, Jens Bolsonaro, defendió a Djokovic, dice que uno de los promotores de la libertad, sobre todo de los que no se quiere vacunar. Bueno, así que la novela continuará sobre el caso del número uno del mundo, del Teninova Djokovic, porque como quien dice, hasta que no termine, esto va a pagar. Bueno, tengo lo de las ligas europeas. Bueno, lo de las ligas europeas, porque ya se van a jugar, pero va a ser el martes, porque por ahora no hay partido, no hay partido este fin de semana. O sea, eso va a ser el martes, jugando los próximos partes de la liga. Y mientras que, en el caso de la liga italiana, se jugará los partidos que juegan mañana, está el unidense, el Atalanta, el Napoli, la Sampdoria, la Roma contra la Juventus, el Inter contra el Lazio. Ahora pasemos a la liga española. Que le llama la liga de la estrella, en la que sí, esta vez sí hay partidos. Le cuento que la Real Sociedad le ganó al Celta de vivo uno a cero. El Barcelona y el Granada empataron a un gol. Y De Jong fue el que hizo el único tanto para el Barcelona, mientras que Antonio Puerta hizo lo propio con el Granada. Y Gaby fue expulsado a los 79 minutos. Mientras que en los otros juegos, el Real Madrid le ganó 4-1 ante el Valencia. Y los goles le hicieron dos de Karim Benzema y dos de Vinicius Junior, por el equipo Mere, que mientras que juega, por el Valencia. Vamos a ver si tenemos más partidos. Bueno, mañana juega el Rayo Vallecano. Mañana juega el Rayo Vallecano contra el Betis, el Sevilla contra el Getafe, el Villarreal contra el Atlético de Madrid, el Alave, el Atleti, el Español contra el Eche, y el Osasuna contra el Cádiz. Ahora pasemos a ver si hay actividad en la Bundesliga. A ver, a ver. Hoy ganó el Dortmund. El Borussia Dortmund 3-2. Con goles de Hazard, Berlingrae y Dau. Mientras que Mauri por el Franca unaba, metió dos goles. Y vamos a ver que tenemos otro juego. Mañana juega el Hertha Berlín contra el Colonia. A ver, también juega el Borussia contra el Borussia. Y ayer se jugó el Bayern Munich. ¿Y qué crees? El Bayern perdió 1-0 ante el Mönchengladbach. Un equipo como desconocido, para ser más exacto, es. Para mí es un nombre raro. Mönchengladbach. Para mí es un nombre raro, pero un nombre tan raro, pero ese es el nombre raro del equipo que perdió antes el Bayern de Múnich. Bueno, estos fueron ahora los resultados y, bueno. Y sí, ahora me están subiendo. Dice que el martes habrá Supercopa de España. Así que vamos a estar pendientes de los resultados de la Supercopa de España. Sí, el próximo domingo hay partidos amistosos de la Selección Colombia, creo que a las 5 y 30 de la tarde, frente a Honduras, en la ciudad de Fort Lauderdale, en la Florida. Entonces, preparatorios para los últimos partidos de eliminatorias. No convocaron al perfume, como muchos pedían. Prácticamente jugadores de la Liga Colombiana y uno que otro de la Liga de Estados Unidos. Entonces, será una buena prueba para ver cómo están los suplentes de la Selección Colombia. A escasos, pues, casi 20 días ya, ¿no? 20 días de su debut, no, su partido oficial frente a Perú en Barranquilla y cuatro días después, o tres días después, frente a la Argentina en Córdoba. Entonces, esperar a ver. Mínimo deben sacar cuatro puntos. Mínimo, cuatro puntos para seguir con chances. Oye, hay un dato que... Hay algo que vi, que es grave acusación. Ya que le cuento de que ya le había contado de que el Real Madrid le ganó cuatro dones del Valencia, pero hay una grave acusación de la cuenta oficial del Valencia contra el equipo Merengue. Dice que denunció haber sido robado en el Verdadeo y hasta Piqué le respondió. Dice que publicó en su Twitter en un cuenta oficial durante el descanso de su partido frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, calificando el robo al penalti señalado por el colegiado Alejandro Hernández Hernández de Omar Alderete sobre Casemiro. Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo. Por la casa de papeles. Escribió en Valencia en su cuenta de Twitter tras el tanto de Karim Benzema que puso en ventana al Real Madrid al descanso. Ay, hombre. Y hasta Gerard Piqué dice que no lo digáis muy santo porque os van a sancionar. Uy, qué cosa. Gerard Piqué el del Barcelona. Oye, y el caso de la Unión Magdalena que dice que sea que tanto la 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 Di Mayor y la Fiscalía que se había archivado el caso. Ahí salió diciendo de que no había archivado el caso. Dicen que no. ¿Por qué? La investigación por supuesto irregularía en el torneo de la B que significó el ascenso de la Unión Magdalena continúa en el ente acusador. Aunque varios medios aseguraron que la Fiscalía iba a cerrar el caso de Llanero de Unión Magdalena por no haya ningún delito. El diario El Tiempo señaló que la investigación sigue en pie e incluso indicó el medio que la entidad recibió datos inéditos, videos y otro material que entregó el equipo de Fortaleza que lo busca que lo admitan como víctima en este caso. Y es que el conjunto bogotano se vio afectado por el triunfo del ciclón que metió dos goles en casi un minuto ante la pasividad de los jugadores de Llanero que pues también tenía la esperanza de ascender. Precisamente por eso después de que se terminaron los partidos el técnico de Fortaleza y Oro hasta habló de robo. ¿Qué tiene que ver? Ahí dice que el papá de Laura Moreno del caso Colmenare en investigación contra Llanero de Unión Magdalena pues le voy a decir que Jorge Enrique Moreno el papá de Laura Moreno que fue a suelta de la investigación de la muerte de Luis Andrés Cordenare es uno de los accionistas del equipo Fortaleza de Bogotá. ¿Qué te parece? Él asegura el diario de circulación nacional invirtió más en el club deportivo que se asoció con experto para la pelé en ese caso. Creen que si no hubiese existido regularidades en el partido de Llaneros versus Unión Magdalena su equipo estaría en la A añade este periódico. Mientras tanto la fiscalía sigue recaudando material para determinar si hay una acusación formal. Hay mayor en cambio archivo subinvestigación disciplinaria contra el Unión Magdalena mientras que la de Llanero sigue abierta. Fortaleza por su parte espera que le den otra oportunidad para seguir ampliando su versión ante la fiscalía sobre los hechos concluyó el diario capitalino. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Por eso dicen que el fútbol colombiano mejor dígalo ustedes, amigos y verdad. Ahora si lo de la Supercopa de España quienes jugarán eso en la semifinal el superclásico de todos los tiempos Barcelona-Real Madrid que es el miércoles a las 2 de la tarde mientras que el Atlético de Madrid y el Atlético de Vilma es el jueves a la misma hora. Esos son los partidos de la Supercopa de España que se jugarán día miércoles y jueves. Bueno, y bueno, lo de la eliminatoria ahí sí vamos a esperar para cuando sea necesario. Y ya por último, dice Jordi del Diso Riasco que es nuestro informante uno de nuestros cibernaut informantes ya que dijo el Atlético Nacional estrenó su nueva camiseta para la nueva temporada del fútbol colombiano. La nueva camiseta del equipo verdolás diseñada por Nike es basada en la indumentaria 1997-2000 que diseñó la marca alemana Puma. Bueno, y además lo de los refuerzos que se está dando en los equipos eso lo van a vamos a ver que eso lo vamos a contar pero eso va a ser la próxima semana mientras que parece que Rey no se encuentra, ¿no? No, salió ya. Desapareció. Bueno. Y bueno, y lo de la eliminatoria también lo vamos a tratar pero esta vez para la próxima emisión. Y lo del tema de los partidos que va a ser la primer semestre de la Liga Colombiana. Bueno, ahora pasemos a la siguiente sección que es el cine ya para ir cerrando nuestro programa del día de hoy. Bueno, en la parte cinematográfica sí que esté pendiente de las sobre el tema de lo que puede estar lo de la cartelera de cine que será para esta semana y de lo que está todavía ya todavía en esta temporada de fin y comienzo de año. Así que vamos a ver qué película nos tra... uno de esos es de que se no es Kingsman el origen es una historia de acción aventura y comedia la historia es esta mientras que un grupo compuesto por los peores tiranos y genios criminales se reúnen para planear una guerra que ahora desaparece a millones un hombre debe correr contra el tiempo para detenerlo. Descubre los orígenes de la primera agencia de inteligencia independiente en Kingsman el origen. Película protagonizada por Ralph Fiennes Gemma Arterton Rick Infant Matthew Gold Tom Holland Ari Nickinson Daniel Rook así que esta película está ya en las carteleras bueno ahora la siguiente película que está todavía está sin dos ven y canta de nuevo una historia para todo el público infantil sobre todo sobre todo también de toda la familia porque en este nuevo capítulo de la exitosa franquicia cargada de grandes sueños y espectacular éxitos musicales cual a Bustermont y su elenco de estrellas se prepara para lanzar sobre el escenario su actuación va a estar vagante y delumbrante hasta la fecha y nada menos que en la capital mundial del entretenimiento solo hay un pequeño inconveniente primero tienen que persuadir para unirse a ello a la estrella del Roma solitario y Urano el mundo el cual será interpretado en su versión español por Chayama Buster y sus artistas han convertido el teatro Newmont en todo un éxito local pero Buster tiene los ojos puestos en un premio mayor debutar un nuevo espectáculo en la meca del entretenimiento de Red Short City sin embargo sin contacto Buster y su inolvidable compañía integrada por la madre Cerdita Rosita y la puerco espirro que era Ash el sentimental Gorilla Johnny la tímida elefante Mina y por supuesto el extraordinario indiscutible provocado por Cino Gunther tiene que colarse en las famosas oficinas de Crystal Entertainment empresa dirigida por el mandato despiadado lobo Jimmy Crystal en un desesperado intento por acaparar la atención del señor Crystal Gunther le presenta espontáneamente una idea escandalosa en la que Buster termina prometiendo que en su nuevo programa estaría protagonizado por la leyenda del rock el león Clyde Calloway el problema es que Buster nunca ha conocido a Clyde un artista que vive aparte del mundo desde hace más de una década tras perder a su esposa y al que nadie ha vuelto a ver desde entonces mientras Buster ayuda a Buster a hacer realidad la obra maestra del espectáculo fuera de este mundo con nivel de presión y siniestra amenaza en aumento por parte del señor Crystal Buster se embarca en una misión para localizar a Clyde y convencer a que vuelva a los escenarios lo que comienza con el sueño de Buster de triunfar a lo grande se convierte en un emocionante descubrimiento el poder de música para curar hasta los corazones más rotos es otra película para que toda la familia pueda pueda entretenerse y hay una película colombiana de comedia que es este no tan bien fritanga express oiga si bien fritanga express arriesgarás tu futuro por salvar una vida Iván y Ramiro protagonizada respectivamente por los comediantes José Manuel Ospina y Nelson Bolanía Polilla dos divertidos inmigrantes latinos buscando trabajo en San Francisco California casi encuentra la muerte en el restaurante donde pedía empleo hay Ana Javier el dueño del lugar quien está a punto de suicidarse debido a la depresión que sufre por la pérdida de su esposa y hay la quiebra inminente del restaurante y como a falta de pan buenas son tortillas Iván y Ramiro convence a Javier de no cometer una locura ofreciéndole luchar todo junto por salvar el restaurante con la ayuda de Celia que es interpretada por la famosísima gorda Fabiola una fantástica cocinera que pondrá a prueba todos sus dotes culinarios para convertir el desangilado con desaliñado con medero en el más exquisito lugar y toda punta de fritanga será que el chicharro la mosilla la bandeja paisa que hará pedido de boca rescatar el restaurante la quiebra podrá este grupo de colombianos echado para adelante con los maquiavélicos planes de Dodal el gringo propietario local quien está ocultando un plan siniestro para desalojar a Javier quien tendrá la santa por el mango porque como dice el arco culinario bueno es el cilantro pero no tanto así que para los que les guste el humor colombiano no se puede perder fritanga es tres así que estas fueron las tres películas de la que están en los cines así que los que tienen la oportunidad de ver cualquiera de los tres o las tres a la vez pues entonces vaya y con su familia en estas vacaciones de comienzo de este año bueno y nos vamos ¿no? si no tenemos nada programado para el día de hoy estimados amigos lamentablemente pues tuvimos una versión bueno es es más fructífero no tener una versión light de la hora central hoy pocas veces hacemos la hora central de una hora pero bueno la hubo hubo reestructuración de nuestro grupo hubo una nueva metodología o nuevas introducciones para hacer la hora central un poco más amina para todos ustedes porque hemos escuchado las opiniones que hacen cada uno de ustedes con respecto a la duración del programa los contenidos las opiniones que se expresan aquí y bueno decidimos hacer la versión la versión light eso no quiere decir que en la próxima sesión vayamos a tener una el mismo tiempo pretendemos que la hora central por lo menos dure una hora y media o dos horas aproximadamente hoy vamos a hacer la de una horita compartir novedades que ustedes pues me imagino que ya conocen la idea de la hora central es compartir novedades pero muy seguramente las novedades que ya compartimos aquí ya ustedes la han visto en el transcurso de la semana en las publicaciones que hacemos en las diferentes redes sociales de central plus CO lamentablemente Drey se nos desapareció no sé si tuvo un problema técnico o algún problema con el fluido eléctrico en su lugar de residencia estamos esperando también a Juan Francisco que nos tenga noticias de tecnología y de la plataforma Quay pero eso será entonces para la próxima semana no olviden mañana la entrevista con el señor Víctor Tavares que es locutor profesional y ojo que para el próximo 2 de febrero si próximo 2 de febrero esperamos hacer el 2 de febrero que creo que cae vamos a ver que ya cae el 2 de febrero cae miércoles 2 de febrero vamos a hacer una emisión o una edición especial de la hora central porque tenemos la idea tenemos digamos que la intención de hacer un análisis del primer capítulo de Pasión de Gavilanes que se va a emitir en los Estados Unidos vamos a analizarlo aquí con todos ustedes aquí en la edición especial de la hora central entonces espero que nos acompañen ese día y espero que todo nos salga bien ese día para compartirlo con todos ustedes entonces no siendo más por el día de hoy agradezco a todas las personas que estuvieron con nosotros conectados la invitación es para que nos sigan en diferentes redes sociales que aparecemos como central plus y en nuestro blog pueden encontrar información completa noticias y sobre todo opiniones de nuestros conterturios en el blog que es central plus co.blogspot.com esperamos que este año podamos tener ya nuestro propio dominio propio que será central plus punto com agradezco a Kike Mojinka por acompañarme durante toda la transmisión hasta el final chico bueno entonces nos despedimos ya por el día de hoy ya que lo hacemos corto pero eso está así para que la información pueda ser lo más breve posible eso lo hacemos a la hora central para que podamos reestructurar por ustedes para que este este programa pueda tener mejor información para que sea muy cuidadoso y de forma equilibrada bueno y nos vemos la próxima semana y y otra cosa estamos pendientes de lo que será quién será el nuevo director la nueva directora de rcn radio en la parte informativa pero eso lo sabremos este mismo bueno ahora sí me despido con la frase con la doctora Ana María Polo que dice sea cortés ande con cuidado edúquese lo más que pueda respete a que lo respete y que no nos ampare los esperamos el próximo sábado chao y que Dios los bendiga hasta luego estimados seguidores gracias por su asistencia y nos vemos el próximo sábado chao chao bienvenidos al nuevo central plus la fuente de información líder en Colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí central plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta yardım tecnológicos estadounidense lo sin sí sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.